Un total de 17 compactadoras destinadas a recoger los residuos sólidos de Trujillo llegarán la próxima semana a nuestra ciudad. Así lo informó el burgo maestre trujillano Daniel Marcelo Jacinto. Se lo dijo públicamente, ya no hay excusa para el gerente, que su gerente diga que ya no hay máquina, porque ahorita bueno, es la excusa, ¿no? Entonces yo espero que esto va a cambiar, ya estamos trabajando ya con la sugerencia de limpieza, lo que es las nuevas rutas, ¿no? El alcalde Marcelo reveló que los vehículos fueron adquiridos y ya se encuentran en Lima. Además, estimó que con estas nuevas unidades se atenderá el 100% del recojo de unas 500 toneladas de basura que se generan diariamente en nuestra ciudad. Serían 250 toneladas cada turno, tendríamos 500 toneladas. Y lo que se recoge en Trujillo es 450, quiere decir que estamos holgados. Inclusive esto nos permitiría ya no hacer turno de noche, ¿no? Que es el turno más peligroso. Cada camión compactador de residuos sólidos tiene una capacidad de carga de 19 metros cúbicos. Son herméticos y no genera malos olores, polvo o pérdida de líquidos durante la compactación y traslado de desechos. El lote fue adquirido mediante licitación pública con un monto superior a los 7 millones 700 mil soles. Gracias. 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 Gracias.